Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos cómo podemos configurar nuestro Google TV con nuestra bocina inteligente de Alexa. Así es. Ya había hecho un video relacionado a esto, pero con las nuevas actualizaciones del sistema operativo para Google TV, ahora es más fácil y funciona... yo creo que depende mucho de la marca. Pero bueno, empecemos. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Ok, primero que nada, déjenme dejar en claro la diferencia que tenemos entre Android TV y Google TV. Android TV era el sistema operativo que teníamos para las televisiones antes, hace todavía un par de años, cuando salió la nueva versión de Google TV y la mayoría de las televisiones, te digo porque yo en mi caso tenía tres televisiones con Android TV y todas se actualizaron a Google TV. Entonces es muy importante que primero cheques si no tienes alguna actualización dentro del sistema operativo de tu televisión. Lo más probable es que sí lo tengas y cambies de Android TV a Google TV. Ok, otra cosa bastante importante es que cuando digo que vamos a entrar a la configuración de la televisión, no me refiero a este ícono que tenemos en el sistema operativo de Google TV, no, me refiero al que tenemos en nuestro control remoto, que también parece un engrane, pero el que está en el control remoto de nuestra televisión, no el que está en la televisión porque nos van a parecer menús diferentes. Eso es muy importante. Y por último, también es muy importante que tomemos en cuenta que no todas las marcas de las televisiones es compatible. Esto depende de cada marca. Por ejemplo, esta es una TCL y sí es compatible. Hay, por ejemplo, también la Sony. Hay un montón de marcas que sí lo son compatibles, pero no todas aguas. Ok, y muy bien, pues vamos a lo que nos interesa. Te dejo con este video y regreso con mis opiniones. Muy bien, aquí tenemos nuestro Android TV. Ahora, ¿cómo vamos a vincularlo con nuestro dispositivo Alexa? Vamos a buscar una sección que se llama Work Week Alexa. Y muchos de ustedes pensarían que lo vamos a encontrar aquí, donde dice Ajustes, dentro del sistema operativo de Android TV. Pero la verdad es que no. Si se dan cuenta, entramos aquí y podemos ver Red, Cuentas de Sesión, Aplicaciones, Preferencias de Dispositivos. Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en nuestro control remoto un ícono que tenga básicamente lo mismo que este, que es de Ajustes. Lo vamos a presionar y si te das cuenta, vamos a tener un menú totalmente diferente. Aquí sí nos vamos a ir a Sistema y si se dan cuenta, aquí tenemos una sección que se llama Funciona con Alexa. Vamos a darle clic en él y nos va a mostrar varias opciones. Para empezar, sugerencias, que es cómo podemos controlar esta televisión una vez que ya tengamos ese skill instalado. Voy a regresar un poquito, obtener un código y vincula a otra TV y cerrar sesión, obviamente. Muy bien, aquí les voy a poner del otro lado cómo veo mi teléfono. Me voy a ir al app de Alexa. Después me voy a ir a la sección de más. Después, Skills y Juegos. Y en este caso voy a buscar un app que se llama TCL Assistant Skills. ¿Por qué TCL? Porque esta marca es TCL. Lo más probable es que si tu televisión sea Sony, sea Sony Assistant Skills o algún otro nombre muy similar. Pero en esta parte te va a decir si es Samsung, si es LG, de la marca que sea tu televisión, lo más probable es que sea el app que vamos a buscar. Entonces vamos a buscar y voy a poner TCL. Solo voy a poner TCL y aquí está TCL Assistant. Voy a darle clic en esta opción. Activar para usar. Y me pide un código que es precisamente el que tenemos ahí. 407724. Presionamos en Acepto y Activar y Permitir. Muy bien, se está actualizando. Vinculando. Y supuestamente ya está actualizado. Aquí lo siguiente que me pregunta es en qué dispositivo lo voy a poder utilizar. Aquí yo voy a poner su cocina, Eco Show y Eco 3. Perfecto. Y yo lo voy a reconocer como Tele de la cocina. Alexa, sube el volumen en Telecomedor. Muy bien. Alexa, sube el volumen en Telecomedor. Muy bien. Alexa, cambia Telecomedor a HDMI 2. Muy bien. Alexa, cambia Telecomedor a Canal 5. Cambiando a 5 en TCL Assistant. No encontré eso en TCL Assistant. Ok, no me pudo cambiar el canal, pero vamos a tratar de regresar al HDMI 3, creo. Alexa. HDMI 3 en Telecomedor. Alexa, abre YouTube en Telecomedor. Alexa, abre YouTube en Telecomedor. Pero, a ver, vamos por lo menos a intentar apagarlo. Alexa, apaga Telecomedor. Y, bueno, por lo menos sabemos que podemos apagarla. Pues, como puedes ver, ya con la nueva versión de Google TV, la verdad es que es muchísimo más fácil vincular. Porque ya había hecho otro video donde mostraba cómo hacerse, pero muchas personas tenían problemas porque, dependiendo del país donde se encontraban, no les aparecía este app que era para poderlo vincular. Ahora ya viene integrado, digamos, en el sistema operativo, obviamente, dependiendo de la marca de tu televisión. Pero ahora es muchísimo más fácil, solo es cuestión de meter un código. Algo que, en mi caso, no funciona es para encender la televisión. ¿Por qué? Porque yo la tengo por inalámbrico, tiene que estar cableada para que esta función funcione. Valga la redundancia. Tiene que estar cableado para que esta función funcione. La verdad es que se agradece que tengamos integración. Yo creo que, como ya lo había mencionado, depende de entre marca y marca que también va a funcionar. En el caso de esta televisión que yo tengo, el sistema operativo es extremadamente lento, incluso con el control remoto. Cuando trato de subir o bajar el volumen, no reacciona o tarda mucho en reaccionar. Entonces, me imagino que con el asistente, por eso es incluso peor. Pero bueno, déjenme, les pido un favor, dejen en los comentarios si lo pudieron probar, si funcionó y principalmente de qué marca. Para que podamos tener aquí un registro de todas las marcas con las que sí es compatible esto. ¿Va? Pues muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte y nos vemos la próxima. Adiós.